Si quieres, me estoy contigo, toda la vida, hasta que muera. Si quieres, puedo ayudarte, a que me quieras, a que me quieras, un poco más. Yo me estaría, toda la vida, siempre contigo, no creas mi vida, que mentira, lo que te digo. Yo me estaría, toda la vida, siempre a tu lado. Porque en mi vida, estoy de ti, enamorado. ¿De qué me gustas de verdad? ¿De qué te quiero de verdad? Y si me quieres aceptar, no necesitas decir sí. Tan solo bésame y sabrás, que como loco estoy de ti, enamorado.